a volver a grabar otra vez de nuevo chicas el día de hoy le tengo un video por aquí hay una feria dominicana y hay muchísimas presentaciones así que el día de hoy es el video que tenemos chicas así que estamos caminando por aquí por la feria hay muchas cosas bonitas chicas presentación de niños también chicas como de hacer pop como que le dicen palomita de maíz y algodones dulces miren que bella chicas es como una jeepetita así y ahí hacen los algodones dulces ande ese es mi hijo que anda por ahí y este es mi esposo y esta soy yo miren chicas venden de todo desde plantas bien lindas las plantitas son ferias aquí son bikinis producto para la casa chicas y y y y y y y y y esta es una feria chicas y así que estamos por aquí por la 181 y le estoy grabando así también hay comida chicas miren voy a presentarle por aquí que tenemos de menú todo esto son comidas chicas carne asada y esas cosas miren que bonito chicas que rico huele miren que bello gracias miren chicas por aquí también que rico se ve todo que rico se ve todo chicas un chin aquí en esta tienda porque mi hijo se va a graduar de high school y estamos por aquí escogiendo uno de sus trajes miren chicas que belleza ese traje de hombre y miren que belleza mi negrito miren quien me acompaña pero dijo que no el bello de mi casa ya voy con mi hijo papito mira para acá que escogió ya su ropa pero no se la voy a enseñar porque es una sorpresa ahí está el autobús chicas miren como pueden ver lentes que bellas chicas un recorrido especiales chicas así así no te voy a dar mi tele miren miren chicas miren chicas miren chicas miren chicas muchas carteras chicas perfumes accesorios más accesorios más accesorios le voy a presentar por aquí más plantitas chicas miren plantitas chicas 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 miren juego también si estos jueguitos Voy caminando así Que ya casi me voy para la casa Ahí va mi esposo y mi hijo Oigan, esta marchatita de mi país Un hop, un hop, un hop To the right now To the left Take it back now, y'all One hop this time One hop this time Right foot, two stumps Left foot, two stumps Slide to the left Slide to the right Criss-cross Criss-cross Cha-cha, real smooth I see you over there, cha-cha Let's go, we're the way To the left Take it back now, y'all Chica, ropa Miren qué lindo, socorro Hasta la faja la están vendiendo Feria de faja Chicas paja Chicas paja Tarde super happy Uy, qué chulo Me he divertido, chicas Ey Espera, déjame presentarle a la chica A este peluchote Ahí pintan la cara Esto es para pintarle la carita a los niños Esto es para pintarle la carita a los niños Vámonos Él sabe que no están grabando Él sabe que no están grabando Él sabe que no están grabando Él sabe que no están grabando